Wow, este canal se llama CBC de Barbados. En diciembre de 1964 fue construido el canal de la televisión se llama de Barbados de la Televisión Barbados. Salió de Caribbean Broadcasting Corporation. A validad nacional de la nación de la televisión de Barbados. Todos los canales están buenos. Que salieron de Barbados en la televisión. Gracias por ver el video.